Muy buenas amigos, hoy estoy jugando con el personaje Renekton Si, parece un pokémon pero no Como saben vengo haciendo muchos capítulos grabando los personajes de la Isla of Legends Vamos a empezar comprando como siempre Pinche cocodrilo Bueno Sacrifica al débil, sin costo o sin cuenta de furio Eh... Renekton, traes su espada, le implica 65 más 11 años físico, el enemigo se trae y se ocurre 3 más 1 debido a un golpe de alcanzar el campeón, 9 más 2 debido a alcanzar el campeón, eh? Ok Con la cuba Vamos a empezar con eso Chiste, chiste A que no saben por qué el cocodrilo de la marca Lacoste tiene la boca abierta Porque lo empiezan a coser por los huevos chain Soy muy bueno, soy muy bueno, no lo puedo evitar soy muy bueno Nooo, no no, no puede ser Le dio 3 golpes y nos mató El otro día me compre un par de zapatos de cocodrilo, pero no me sirven Por qué? Se preguntarán Por que mi cocodrilo tiene 4 patas Y un par no le sirven a él 3 golpes, 3 golpes le dio la torre y se murió Un poco cabrero bebé le dice a su papá, papá, papá cuando sea grande debe tener mucha plata y el padre le pregunta, ¿qué vas a hacer hijo? Cartera, papá, cartera 4 golpes, 3 golpes, 4 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 golpes, 5 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 golpes, 6 golpes, 6 golpes, 6 golpes, 6 golpes, 6 golpes, 6 golpes, 7 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 golpes Reino de Ira Recton gana 5 puntos de furio por ataque y tener 50 de furio Bien, subió al nivel Depredador Implacable 5 puntos de furio Siguiente ataque, tengo un desentado, el otro de los objetivos de furio Me da un auspicio golpeo de 129 en total Ok Con el 2 de B Siguiente ataque, tengo un desentado, el otro de los objetivos de furio Uhhh, vamos Corre, 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 no Es muy lento, muy lento este coraje A comparación del otro, es súper lento Eh, vamos a comprar Un saludo y tal y por favor Un saludo y 2, 3, 4, 14 cœur ¡Gracias por ver! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias por ver! 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 No me voy a dejar así. Y otros. Chau. No, 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 no. Gracias por ver el video. Me voy, me voy. Ah, te encontré, toro. No, no le puedo ganar el toro. No puede ser, no puede ser. Pinche toro. Me armo las motos de velocidad. No puede ser, no puede ser. Malo, malo. Es duro de mierda, no lo puedo ganar 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 Es duro de mierda 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 ¿Cómo lo odio el toro es? Listo, con la cuchilla Bien, nivel 7, vamos Me corre justamente Una mujer desesperada va al médico y le dice Doctor, doctor, necesito algo potente Algo que a mi marido lo ponga como un toro A ver señora, déjeme pensar Empecemos con bajarse las bragas Y primero le vamos a poner los cuernos Vamos, vamos Vamos, vamos, salí, salí Corre Corre Se ha muerto como 80 veces Ampecemos con mal リーマ A lo mejor ¡Vamos! 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 ¡Nos vemos! ¡Chao, chao!